¿Están listos? ¿Preparados? Vamos a brindarles los aplausos, por supuesto. Vamos a brindarles los aplausos a Estudio Coveográfico Ajedrez. ¡Aplausos! ¡Aplausos, por favor! Producciones Ajedrez. ¡We are the future! ¡Aplausos! 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 ¡Estudio Coveográfico Ajedrez! ¡Aplausos! 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 ¡River! ¿Aló? Oye, Gerda Escúchate esto Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo picheo sola ¿Qué es lo que es? Venga Yo picheo sola Yo picheo sola Ok Ok Zumba ¿Qué? 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 Estudio coreográfico Aplausos Aplausos por favor Aplausos Gracias.